En este día de hoy, con el conocimiento de nuestros guías de luz que nos acompañan y deidades, vengo a traerles un ritual muy grande y muy poderoso, que es para tener, para amarrar el amor de la persona hacia nosotros. Pues sí, efectivamente, que todo el amor que existe en el corazón y en los sentimientos de nuestro ser amado, lo podamos absorber para nosotros y que sea nosotros siempre los dueños del amor que nosotros queremos de esa persona. Pues bien, para este amarre vamos a tener una copa o vaso de cristal con agua fresca, vamos a tener una rosa de color rojo, una cinta roja, vamos a tener miel y en un papel, trozo de papel marrón de bolsa, vamos a anotar el nombre de la persona que nosotros queremos amarrar para nosotros, que queremos absorber, ser dueño del corazón y los sentimientos de esa persona. Lo vamos a anotar cinco veces por delante y detrás, nombre y apellido, y encima de ese nombre vamos a escribir el nombre de nosotros. Luego, invocando a las comisiones astrales del amor a la diosa del amor, que así, con esta rosa roja, yo las santiguo y bendigo, voy a amarrar a esta rosa roja en nombre de nosotros dos con una cinta roja, también puede ser hilo rojo. Luego que lo tengamos así amarrado, para así amarrar el amor, el corazón de nuestro ser amado hacia nosotros, lo volvemos a poner haciendo la señal de la cruz encima. De la copa de agua, tocando los cuatro puntos cardinales, lo volvemos a poner dentro del agua. Luego le vamos a echar miel, que así con esta miel yo endulzo, amarro y santiguo para mí. El amor, todo el amor, todos los sentimientos de amor y de felicidad del ser amado que yo quiero hacia mí. Vamos a tener un paño, o sea, un trozo de tela de color rojo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el conjuro en este momento. Vamos a empezar a echar agua fresca hasta que se derrame. Que así como se derrame esta agua con miel, que así se derrame todo su amor hacia mí, que venga hacia mí, que solo sea para mí. Luego vamos a poner la tela. Para que esta tela absorba esta agua que se está derramando, como pueden ver. Así como se absorbe esta tela roja, esta agua, que así yo, mediante este hechizo y este encantamiento, absorba todo el amor, todos los buenos sentimientos y toda la atención de mi ser amado hacia mí. Así como pueden ver, se absorbe un poco de esa agua. ¿Qué vamos a hacer después? Con este trozo de tela roja, vamos a pasárnoslo por nuestra cara. Nos vamos a limpiar el pecho en el área donde está el corazón y lo vamos a poner dentro y vamos a tener eso por un espacio de cinco días junto a nuestro pecho. Pasados los cinco días, ya usted lo puede retirar y lo va a guardar. No puede nunca deshacerse de ese trozo de tela roja. Usted lo va a guardar en un lugar seguro donde nadie toque ni nadie alcance nunca ese pañuelo, ese trozo de tela roja mágico y magnetizado donde contendrá todos los secretos y todos los sentimientos de su ser amado hacia usted. Y muchas bendiciones, mucha luz y progreso espiritual. Y síganos siempre visitando aquí en nuestro canal Hechizos Prácticos. Bendiciones. Bendiciones.